Hay autoridad originaria de Tocontaca, pero la comunidad de Tokontaca no existe si no existe si no existe si no existe Aquí no hay autoridad originaria de la comunidad de Tocontaca, Mauro Sotobanaco Entonces no hay autoridad. ¿Cuáles son las autoridades? 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 Chimpaya, Palkamayo, así que la comunidad que se ha ido, así que es Joaquín Jamón, Joaquín Ramón, Joaquín Iskaitate, Iskaitate, y ahí Ramón. ¡Aquí tú tú, ¿sí? ¡Gracias! 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 HHH ¿Majos? ¿Majos? La gente que está en el centro de la ciudad de Guadalajara, es decir, que no es el centro de la ciudad de Guadalajara. Y en el centro de la ciudad de Guadalajara, el centro de la ciudad de Guadalajara, el trabajo de la tierra, los que están en los años 88, el trabajo de la tierra por los niños y los que nos han hecho en los años 83, las titulaciones de las comunidades, los que nos ayudan a los que hacen, que no se han trabajado en la tierra, No, 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 no. y 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